Como dejar de gastar tu dinero en ropa que no necesitas, foto, unsplash ahora que se acercan las ofertas de verano todas estamos pensando en comprar y comprar pues resulta inevitable no ir al centro comercial y ver en los aparadores que tienen en letras rojas la palabra, rebajas, acompañada de los 20, 40 y hasta 60% de descuento. Pero comprar no tiene por qué significar gastar dinero de forma alocada y sin medida, al menos no tiene que ser eso si sigues algunos de estos consejos. Mira tu closet y analiza qué es lo que realmente te hace falta comprar. Define un presupuesto y ajuste a él. Ten presente que hay prendas que son básicas y que bien vale la pena invertir en ellas como un abrigo o ropa formal que te sacarán de cualquier apuro. Busca cuáles son las tendencias y si encuentras algo parecido, será una compra segura que sí podrás utilizar. Compara los productos y precios para que tomes la mejor decisión. Si compraste ropa o zapatos que todavía no te convencen, lo mejor es regresar a la tienda y pedir tu reembolso, sé consciente que nunca los vas a usar y que es dinero perdido. Foto, un splash y crees que no son argumentos necesarios, el portal de internet de él comparte un consejo para la próxima vez que compres algo. Toma nota, cuando compres ropa cuelgala o colócala en un lugar visible en tu habitación, pero antes comprueba cuántos días tienes para devolver la prenda, y ten presente esa fecha. Si cada día que mires esa prenda o accesorio sientes un deseo ardiente de ponértelo de inmediato, o al menos dentro de la primera semana, entonces sí, arranca la etiqueta. Pero si lo miras y piensas que no lo necesitas, guárdalo en su bolsa, devuélvelo y disfruta del dinero que te regresarán, ahorrar dinero, rebajas de verano, ir de compras, comprar ropa, consejos para ahorrar dinero, cómo dejar de gastar en ropa.